¿Qué onda mis chicas? ¿Cómo están? Espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Feliz martes. Espero que este martes sea muy, muy, muy bendecido para ustedes. Vamos a trabajar este diseño, así que bueno, vamos a comenzar. Aquí no les voy a mostrar los productos simplemente porque a veces me gusta que ustedes trabajen con lo que tengan, chicas. No necesariamente tienen que hacer lo que yo utilizo, los productos que yo estoy utilizando. Ustedes trabajen con lo que tengan en casita, lo que tengan a la mano, lo que tengan disponible allí para, con lo que ustedes trabajan. Así que bueno, aquí voy a comenzar aplicando o pegando más bien, este papel se lo fan, creo así se llama, chicas. Este yo me lo encontré en una tienda local, chicas, Dollar General. Es una, era un moño de regalo, pero yo lo agarré, chicas, y lo corté, porque me encantó el tono, me encantó, me encantó como estaba así iridescente. Ya tengo muchísimo con él, chicas, y lo corté así en muchos pedacitos. Así que este, aquí lo estuve pegando, chicas. Y ahora, este es mi nuevo pincel, es un número 16 de Nail Supply Glamour. Es grandísimo, chicas. No se compara ninguno que yo tenga. Este, los estuve comparando con los demás 16 que yo tengo y no. Este, este está bien grandote y bien gordito. Así que, este, este es mi primera vez utilizándolo aquí en este video, chicas. Pero, sí me gustó, me gustó bastante. Y es 100% Kolinsky. Lo pueden conseguir en la página de Nail Supply Glamour, como ya les comenté. Si están un poquito ya más caritos, creo este me salió en 30 o 32, algo así. Pero ya quería utilizar otro pincel, chicas. Porque a lo mejor ya las tenía aburridas con los demás pinceles. Este, y pues ahora estoy utilizando el número 16, el Rainbow. Pero bueno. Aquí ahora sí voy a pasar a encapsular las uñitas. Aquí voy a encapsular las uñitas. La que viene siendo del dedo del medio, del dedo chiquito. Y, pues más bien todas, chicas. Todas las voy a encapsular. También tenemos que encapsular muy bien estas donde estuvimos pegando el papel celofán. Porque no queremos que se nos desprenda a la hora de venir a limar las uñas. Así que, pues bueno. También he estado mirando una tendencia muy... Pues una tendencia que anda para todos lados en Instagram. Disculpen. Y, pues este, creo es el efecto Aurora. Algo así, chicas. Y yo lo quise tratar, pero no me salió. En serio que no me salió con lo que yo estaba haciendo. No sé qué hice mal. Pero en realidad dije, pues no tiene nada de... No tiene nada de ciencia en realidad, chicas. Este... Pero así lo decidí hacer yo. Con otro toque más o menos diferente. Que no fuera tan complicado. ¿Me explico? Pero este... Aquí esto fue lo que se me prendió. Se me prendió el foco de hacerlo así. Y, pues así lo hice. Ahí pueden notar, chicas. Es que en el dedo del anillo. Ahí como que se me estuvo escurriendo un poquito. El papel celofán hacia el lado de donde está. Hacia el lado izquierdo. Para explicarme mejor. Este... Y, pues sí me salió un poquito chueco. Pero, pues bueno. Ya lo había pegado. Ya no... Ya no lo quería desprender y volverlo a pegar. ¿Saben cómo? Así que, pues mejor así lo dejé. El acrílico cristal. Y el monómero que estoy utilizando. Como siempre. El de Glamming Glitz. Ustedes ya saben que se me hace que con este sistema de acrílico. Ya me voy a quedar, chicas. Voy a tratar de utilizar otros... Pues otras marcas. Por ejemplo, compré el de Nart Polish. Que todavía no me llega. No sé qué onda con el correo. Pero todavía no me llega. Anda para arriba y para abajo el paquete. Este... Creo que también voy a seguir comprando el de Zouef. Porque ese me encanta. Me fascina. Y se los recomiendo al 100. Así que, pues bueno. Ya como pueden ver. Yo ya estuve encapsulando las uñas. Terminé de encapsularlas. Y luego las limé fuera de cámara. Y ahora voy a estar aplicando este gel. Que es de Eye Gel Beauty. Es especialmente para los efectos. Y voy a estar utilizando el efecto unicornio. En este caso, chicas. Este es el de Creation. Y lo pueden conseguir por Ebay. Ahí es donde yo lo compré. Este... No se me hizo nada barato, chicas. Porque, pues... Sí me costó 20 dólares. En serio que se me hizo bien caro. Pero lo necesitaba. En ese entonces lo necesitaba. Me lo estaban pidiendo mucho las clientas. Este... Así que decidí comprarlo. Y dije, bueno... Para que me llegue rápido. Lo compro por aquí. Y pues sí. Pero no, chicas. O sea... Viene bastante producto. Y es muy bonito. Así que, bueno. Ahora voy a estar aplicando mi gel. Para encapsular el efecto. Para eso estoy utilizando el Wonder Gel. Es el que yo utilizo para los efectos, chicas. Porque como ya está... Ya está contaminado con otros efectos. Para que me entiendan. Es el que yo utilizo. Así no voy y contamino los demás que yo tengo. Por ejemplo, el de The Web. O el de Not Polish. Este es el que yo utilizo para los efectos. Ya después de esto. Voy a estar pegando unos cristalitos. Estuve pegando dos en el dedito índice. Y en el dedito del anillo. Creo son en tamaño número 5 o 7. No recuerdo, chicas. Porque como ya hace tiempecito atrás. Se me cayó la cajita de mis cristales. Y se me revolvieron todos. Pues ya no sé ni qué tamaño son. Así que, pues bueno. Ahí los estuve pegando con la resina de Zula. Esa resina es buenísima para los cristales. Si están buscando una resina buena para sus cristales. Que no se desprendan. Que duren. Esa es muy buena. Muy, muy buena, chicas. Se las recomiendo. Así que, bueno. Aquí yo voy a estar haciendo un 3D. Con. Voy a estar utilizando un acrílico lila. Un acrílico. Así como. Azul. Como un azul cielo. Se podría decir. Como un sky blue. Baby blue. Y también voy a estar utilizando un amarillo. Que aquí todavía no lo ponía en cámara. Y también ese color verdecito. Como un menta. Así que aquí voy a estar haciendo un 3D. Este diseño me gustó muchísimo. Porque es bien sencillo. Bien práctico, chicas. Este. Bien fácil de recrear. Bien fácil de hacer. Y me encanta. Porque es perfecto para ahora. Para la primavera. Especialmente porque los tonos. Estos son así más o menos. Como de esta época de primavera. Y pues se miran bien bonitos. Y pues el efecto aurora se ve hermosísimo. Así que pues es lo que le da como que el hum. Así que como les dije al principio, chicas. Hoy en este diseño decidí no dejarle las marcas de acrílicos. Que estuve utilizando. Por el hecho de que me gusta que ustedes utilicen lo que tengan en casa. No quiero que se estresen. No quiero que la piensen 2, 3, 4, 5 veces. Para recrear uno de mis diseños. Pensando que necesitan tener los productos que yo tengo. No, chicas. Ustedes utilicen lo que tengan en casa. Trabájenlo con lo que más a gusto ustedes se sientan. Simplemente por eso, chicas. No quiero que ustedes piensen que necesitan ese producto. Porque pues no. Así que pues bueno. Aquí voy a estar utilizando un pincel número 5. Para hacer el 3D. Y pues este pincel me ha salido bastante bueno para el 3D, chicas. En serio que me ha hecho el trabajo más fácil. Tengo uno que compré y hace bastantito. Por la página de Nails Blink. No sé, chicas. Está como muy pequeñito. Muy plano. Como que no me hallo con él. Ya lo he utilizado y nomás no me hallo. Y con este, híjole, chicas. Me hace el 3D muy, muy, muy fácil. Se me ha facilitado bastante. A pesar de que yo el 3D no lo manejo mucho. Ni tampoco lo practico bastante. Que lo debería de hacer, chicas. Porque pues sí quisiera que mi 3D me saliera mucho mejor. Pero pues como ya saben, no me sale bien. Este, pero pues ahí le hago al Mickey. Ahí le hago el intento. Y este pincel sí me ha facilitado más el proceso del 3D, chicas. Simplemente no sé qué es lo que es. No sé si porque las cerdas son un poquito más largas. No sé, chicas. Me ayuda mucho a recoger o a levantar perlas. Ya sean chicas, medianas o grandes. Me encanta, me encanta este pincel. Yo pienso que yo no voy a utilizar ningún otro pincel para el 3D. En serio. Porque este es buenísimo. Y es de muy buena calidad, chicas. Yo lo conseguí por Ebay. Muy, muy, muy baratito. No, no me salió nada caro. Creo que me salió como en 11 o 12 dólares. Me parece que todavía está en ese precio. Pero este es muy bueno. Si ustedes están teniendo problemas con el 3D, cálense con este pincel. No les estoy diciendo que les va a funcionar al 100%. Porque muchas veces lo que a mí me funciona a ustedes no les funciona. Me explico. Pero cálense a ver qué tal les va. Y pues espero y les guste. Ahí les paso el dato. Bueno. Ya después de esto, chicas. Ya terminé pues el 3D. Ahora voy a estar aplicando el top coat. Voy a estarlo aplicando en estas dos uñitas. Lo que viene siendo el dedo índice y el dedo del anillo. Estoy utilizando el de Zoweft. Y pues aquí nada más procuro no subirme mucho al 3D, chicas. A mí en lo personal no me gusta el 3D brilloso. No me gusta que tenga pues brillo. Me gusta que el 3D esté bien mate. Y que como les digo que no tenga nada de brillo. Así que yo aquí estoy contorneando lo que vienen siendo los cristales con el 3D. Y pues nada más aplicándolo muy cuidadosamente. Meto a curar la lámpara por un minuto. Ya después de que sale aplico un poquito de aceitito. Para que nuestras cutículas se vuelvan a rehidratar. Y pues esto sería el diseño final, chicas. Muchas gracias por haber estado aquí. Espero y este diseño les guste. Espero y lo recreen. Si lo intentan, si lo recrean, chicas. No se olviden dejarme un tag en Instagram. Se me hace que aquí abajito les dejo mi name de Instagram. Pero pues bueno, chicas. Nos miramos a la próxima con un próximo videíto. Cuídenseme mucho. Les mando un abrazote de oso. Y bueno, bye bye. Me encanta. Chiaciongles. Chie dimensions. Chiqui. Chau. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!